Tras una investigación federal por corrupción, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido acusado de cargos penales, convirtiéndolo en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado durante el ejercicio de su cargo. Según fuentes del diario The New York Times, la acusación permaneció sellada y todavía se desconocen los cargos que deberá enfrentar Adams, un capitán de policía retirado que asumió la alcaldía en enero de 2022. Según información de The New York Post, se espera que el fiscal general Damian Williams revele la acusación y que el alcalde se entregue a las autoridades en los próximos días, aunque este se declaró inocente y aseguró que se había convertido en un objetivo por haber defendido a los neoyorquinos. Las investigaciones se extendieron también hacia algunos de los funcionarios más altos de su administración, abriendo dudas sobre la idoneidad para gobernar de parte de la del alcalde.